¡Suscríbete al canal! Ahorita que está haciendo calorcito, pues es fresca, ¿no? Para empezar la tardecita, así ya refrescándose, que no esté tan pesado, ¿no? La comida. Me parece perfecto. Y bueno, además son ingredientes muy sencillos, los podemos encontrar en casa fácilmente. Y bueno, a ver, cuéntanos, por favor, ¿qué vamos a necesitar para esta receta? Oh, claro. Ok, bueno, vamos a empezar con las lechugas. Sí, bien, las tenemos por aquí. Es un mix de lechugas. Tenemos sangría, ensalada, lechuga, sangría. Muy bien. La lechuga es perola. Esa es chenita. Ahí la tenemos, muy bien. Y por acá tenemos una orejona, ¿sale? Lechuga orejona también. Ahí está. Y llegué aquí porque soy un mago, porque el chef Hernández no es la única persona que hace magia en este lugar. Sí, ya vi, ya vi, ya vi. Nos las aplicaste. Ok, ok, ya. Perfecto, ok. ¿Y dónde estás? ¿Qué lechugas? Las lechugas. Ahí está. La lechuga es perola, la orejona, la sangría. La orejona. Este, fresa, ¿vale? Mango, nuez y queso crema. Muy bien, tenemos por aquí una salsa. Ok. El culis de fresa. Así, este, esto está hecho a base de azúcar, fresa y este jugo de limón. Se licúa, lo pueden presentar frío, con un poco de hielo, así que es más refrescante, pero yo siento que la misma fresa es por sí sola, es refrescante, ¿no? Ya tiene mucha, tiene agüita, entonces ya viene a tiempo, de hecho está fría ahorita. Es que es frío, ¿no? Exacto. Entonces es al tiempo más que nada la ensalada y bueno, nos va a encantar ahorita. Perfecto, ahora van a ver cómo es la textura y eso del culis de fresa. Sí. Y bueno, pues ahora sí vamos a comenzar, ¿no? Claro. Bueno, a ver, empezamos. Mira, vamos a hacer, bueno, pasé por aquí. Ok. Vamos a hacer lo... Pero yo también quiero hacer algo. Va, que va. O sea, me lavé las manos por tus opciones. Ah, sí, 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 sí. Ah, bueno, es que, o sea... Ya uno no aprecia, ¿no? Las cosas. ¡Wow! Muy bien. Entonces me vas a ayudar, te van a ayudar a hacer las bolitas. ¿Te acuerdas, Jimé, que anteriormente un día hicimos... ¿De salmón? ¿Bolitas? Algo así, bueno. Obviamente tengo mis manos lavadas, ¿verdad? No, no. No, bueno, ¿qué pasó? Aquí las cosas salen más ricas con bacterias, ¿no? Así que, por favor, les quito, no vuelvan a lavarse las manos. No, no, no. No es cierto. Ok. Es ridículo, lavarse las manos, ¿no? Sí. Chef, hoy no la veo con actitud, ¿eh? ¿No? No. Ahorita nos ponemos a bailar. Sí, sí, o sea... Sí, no, viva la vida o algo así. Pon orden. A ver, mira. ¿Cuál? Pero escoge una canción, chef. Usted siempre se escoge las canciones. Ah, va a ser la de Viva la vida de Coldplay, ¿les parece? ¿La Viva la vida? ¿Viva la vida? ¿La tenemos por ahí? ¿Qué te parece? ¿La encontramos? Mira, van a hacer esto. Van a agregar un poco de... ¿De nuez? Un queso de queso. Ok, vamos a seguir los pasos. Ok, vamos a seguir los pasos. Le ponemos así como si fuera... La aplastan tantito. ¡Uh! La aplastan y empiezan a hacer una bolita, 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 bolita. Ahí está. ¿Vale? Muy bien, tenemos Adventure of a Lifetime. Sí, sí, está bien. Perfecto. ¿Qué pasó, chicos? ¿Será la de Viva la Vida? Ya nos las cambiaron. Está bien, Adventure of a Lifetime. Ya me acuerdo del título. A ver si te está... Ya dije, ¿qué está pasando? Creo que nos pasó lo mismo. Creo que... Ah, está bien, está perfecto. ¿A ti no te pasó, Chef? Sí, claro. A nosotros nos pasó más. No, sí nos nos nombramos. Bueno, les he ido con otra, ¿va? Muy bien. Se ve muy extraño. Se ve muy chistoso. Eso es todo. Eso es, muy bien. Ok. Aquí lo que me gusta de esta ensalada son las texturas, ¿vale? Si te fijas, bueno, ahora sí que la lechuga, desde la lechuga ya tenemos diferente textura. Nosotros estamos acostumbrados que, bueno, siempre nos las presenten con orejona, con una sangría, no sé si les ha pasado. Orejona. Cuando van a un restaurante, pues, les sirven solamente una lechuga, ¿no? A veces. Chef, ¿qué le parece si cortamos más para hacer más listos? Sí, claro que sí. Sí, ya ves, Emita, yo te consiento. Muy bien, tenemos ahí. Aquí ya hemos hablado que aquí en Zona Arroba TV hay mucha abundancia. Eso es todo. Aunque nos alcance a todos porque es un equipo muy grande. Sí, pero no pueden cortar. ¿Algo que el cuchillo lo pueden ocupar? Bueno. ¿Algo que no esté tan filoso o con supervisión de un adulto siempre, claro? Son chicos mayores de edad. ¿Cuántos años con la supervisión de su novia? No voy a hacer que vayan a quemar. Bueno, se me va a quemar el agua. Sí, fíjense. Bueno, no, no es posible. No. Es que no. ¿Qué más? Bueno, ya no. Este... Bien. Ok, vamos a quitar esto por aquí para que puedan ver las bolitas. Para que vean qué obra de arte tenemos acá. Eso es todo, Chef. Gracias, gracias. Ya sentía aquí un poco de tristeza que dije, ya no tenemos más. No, por Dios. ¡Oh, ya no! ¿Qué vamos a hacer? Ay, es que no me gusta cómo se ven porque es que... Se ve muy extraño. Ajá. Es que no sé si alcanzan a ver, pero no sé qué estemos haciendo mal, Brian y yo. Sí, la verdad, sí. Se ve muy diferente a cómo lo hace el Chef. Aparte, nuestras bolitas se pueden diferenciar demasiado de las bolitas del Chef. Chef, nosotros. Chef, nosotros. ¿Qué pasa, Chef? Aquí hay una técnica o algo. Esta es una técnica. Seguramente sus manos están calientes. Mita y mata, ¿no? Es por la temperatura de sus manos. A ver, déjame sentir sus manos. ¿Se enteran mías? ¿Están igual? Puede que nos estén botando en la cabeza. Tal vez sí. Ok, no. Sí, aquí nos vienen diciendo que lo que viene siendo que es nuestra edad, ¿no? Pero no, no es la edad. Es más que nada que no somos chefs. Son expedientes. Vamos a meterlo en expedientes secretos. No le pensemos a eso lo que viene siendo, ¿no? Estamos apenas aprendiendo esto de la cocina. Expedientes secretos son arroba TV. Muy bien, tenemos por ahí unos saludos. Unos saludos para Charlie Hernández, nos ve desde la Ciudad de México. Hola, Charlie. Muchos saludos hasta allá. Saludos. Saludos con las manos llenas de queso. Sí, 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 sí. Ah, ¿que quieren que bailemos? ¿Quieren que bailemos? Oh, vamos a ver. Ok. Es el baile de la tajada, ¿no? La ola, la ola. ¡Woo! Muy bien. ¡Woo! El taco. El super. El elefante. Ah, la paloma. Ya, ya, ya. Un poco de seriedad, por favor. Muy bien, está bien. Aplaudiría, pero tengo las manos llenas de queso. ¿Ahorita es legal que la chupe? Puedes y no. Ok, ahí está. ¿Vale? Muy bien. Aquí ya puse las tres diferentes lechugas. Perfecto. Sí, me van a ayudar, este, no sé, este, va a estar hecha de la reza, por lo que quieren. Ok. ¿Cómo vas a la ponernos? Sí, es que... ¡Di mamí! ¡Ay! Ok, salió muy bien. ¡Toda, toda! Eso. ¿Por qué no? Solo que ya en casa tiene que ser un poco más delicado, ¿no? Un poquito más... Con amor. Más bien hecho, ¿no? No, 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 no sé qué más de mango. Como pueden ver es muy sencilla la receta. Pero a la vez está fresca, ¿no? Está fresa. Sí, fresa también, claro. Ah, se ve bueno, ¿eh? Muy bien. Y bueno, aquí vamos con las bolitas de... Sí, no, no puedo creer. Se ve muy buena, chicos, sí. Aquí está. Tenemos esta... Salsa roja hecha con un poco de chile pasilla. Ahora... Chile pasilla. En realidad... ¿Qué pasa? Es broma, es broma. ¿Qué ingredientes necesitamos con esta? Fresa, azúcar y jugo de limón. Y chile pasilla. Bueno, ok, chile pasilla. No es cierto. ¿Ya se la echó? Todos vamos a tener... Bueno, chef. Qué bonito. Yo lo había echado así. Sí, creo que yo también. ¿Listo? ¿Listo? Un poco más, chef. ¿Qué pasa? Échalo, échalo más. Vamos a hacer una estrella, ¿va? No, no, no. Más. Ahí está. Ahí está, muy bien. Pues, ahora sí que... Te retas las reglas. Que tendrá un tapito por ahí, ¿no? Ahora sí, pero debo... ¿Te puedo comer una de estas bonitas? Claro, claro, claro. Oye, sí, lo dejo que sí. Por favor. Pero nada. Esta cuchara está linda, así que... Si te gusta, hay un gusto bueno. ¿Qué tal? Qué bonito. ¿Qué te llego? Les digo, es una ensalada muy fresca, tiene varias texturas, mango, fresa, tres lechugas diferentes. Hasta les sirve de desayuno. Es más. Sí, es buena idea. Sí, de hecho, puede ser comida, cena y desayuno para las tres quedan. Ajá. ¿Vale? Para toda la vida. Entonces, digo, el mango a lo mejor para la cena les puede caer un poco pesado. Lo pueden cambiar por otra fruta, una manzana. Ok. Pero no probamos la ensalada. A ver, pruébala, Brian. Ok, tenemos por aquí alguna... Un aditamento con tres. Un aditamento. Pero... Aquí, a ver. Pero está limpio, no la hay. Yo quiero un poco de estos, ¿eh? Muy bien. No sé qué me pasan las cachanas. ¿Qué tal está, Jime? Las dos frutas combinadas saben deliciosos. Perfecto, pues ahí está. Y bueno, vamos a ver los datos del chef aquí en pantalla. Pero, ¿qué les parece? Y nos vamos a una pausa bailando. Me parece muy buena idea, así que... ¡Súbanle la música! ¡Súbanle la música! ¡Suscríbete al canal!